¡Papá! 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 Caminemos por donde haya sol, quiero ver tu cara con su resplandor Quiero que me digas al igual que yo, que me haces feliz Caminemos sin vacilación, llenando nuestras vidas con nuestra ilusión Uniendo nuestros sueños sin preocupación, mi amor Caminemos juntos sin temer, a lo que el futuro nos pueda brindar Dándole al presente un sabor especial para recordar Caminemos por donde haya sol, robándole a las flores aroma y color Indiferentes a todo lo que nos crea tú y yo Caminemos solos tú y yo Caminemos sin ningún temor, dándonos amor Caminemos por donde haya sol, quiero ver tu cara con su resplandor Quiero que me digas al igual que yo, que me haces feliz Caminemos sin vacilación, llenando nuestras vidas con nuestra ilusión Uniendo nuestros sueños sin preocupación, mi amor Caminemos juntos sin temer, a lo que el futuro nos pueda brindar Dándole al presente un sabor especial para recordar Caminemos por donde haya sol, robándole a las flores aroma y color Indiferentes a todo lo que nos creer, indiferentes a todo lo que nos sea tú y yo Caminemos solos tú y yo Caminemos sin ningún temor, dándonos amor Caminemos solos tú y yo Caminemos sin ningún temor Dándonos amor Caminemos solos tú y yo 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 Caminemos solos tú y yo